Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy es jueves 3 de marzo, estamos de nuevo en el Santiago Bernabéu, hoy grabando bajo la lluvia. Esperemos que el tiempo nos respete algo, ya habéis visto en el avance de hoy que ha habido problemas, un pequeño contratiempo con una de las tubulares que tenía aquí instaladas en esa zona más cercana, la parte superior de la Torre C. Está ahí abajo, luego la veremos cuando demos la vuelta completa. Y nada chicos, espero que me acompañéis hasta el final del vídeo y que veáis cómo nos empapamos con tal de acercaros el avance de las obras del Santiago Bernabéu. Vamos a ver todos los cambios que se están produciendo en esta zona del fondo norte del estadio y luego también en esta zona del lateral oeste donde empiezan a copiarse sobre la plataforma de trabajos auxiliares las piezas blancas que hemos estado viendo estos días frente al estadio y en las que se ha estado trabajando bastante. Ahí podemos ver cómo están recolocando la tubular, bueno la tubular no, están recolocando la abrazadera, antes veíamos cómo la bajaban y la depositaban sobre ese soporte, vuelve a tensarse la grúa y imagino que es lo que vamos dando la vuelta, seguramente la volvamos a tener arriba. Pero es muy 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 complicado hoy quedarse quietos en un sitio porque es que está a ratos lloviendo bastante y temo un poco por la integridad del móvil. Así que vamos a seguir avanzando en el recorrido y a ver si tenemos suerte y luego vemos la maniobra de izado. Nos alejamos un poquito más para ver cómo va cambiando la visual de esa parte superior de la vieja corona, ahí vemos la tubular que se ha izado esta mañana, dentro de muy poquito tendremos la sexta tubular en la zona. Y vamos hacia la zona de la Torre D porque también hay importantes movimientos en esa zona. Ay, 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 qué indecisión, qué indecisión, yo creo que nos vamos a quedar, nos vamos a pillar alguna zona así techadilla. Y contemplamos la maniobra de izado, se lanzan definitivamente con ella, voy a esperar un minutito más y si no tendremos que continuar. Nada, avanzamos, continuamos el recorrido por esta zona de Rafael Salgado, fondo norte, vemos como de la parte superior de la cubierta del fondo norte ya han desaparecido los andamios que veíamos que se estaban retirando en la tarde de ayer. Ya no queda nada, si nos acercamos hacia esta zona de la Torre D, podemos observar muchísimo, muchísimo movimiento en esta zona de copio de materiales hoy, se ven hormigoneras, camiones llevándose contenedores de escombros, nuevos paneles de escaleras que llegan a esa zona frontal a la puerta 29, ahí lo tienen, han quitado también andamios de la parte superior. Y si seguimos avanzando, podemos ver aquí también como tienen, siguen teniendo colocadas las bombas de hormigonado, tanto esta de aquí como la que tenemos más a nuestra izquierda, en la que están virtiendo el hormigón ahora mismo para seguir completando esos trabajos de hormigonado que se están realizando en el córner noreste. elevamos la mirada, vemos antes que en la zona más cercana a la valla ya han desaparecido esas tubulares que han estado estos días acopiadas en esa posición y esto es debido a que ya se han instalado esas piezas en esa parte superior, ahora subiremos al colegio para ver la altura que ha tomado y cómo se encuentra esta zona del cruce de Rafael Salgado con Padre Damián, ahí ya han puesto en vertical, ahí al fondo lo podemos ver, la tubular. Seguimos avanzando, fijaos como han colocado una tubular muy parecida a las que tenemos en la zona de Paseo a la Castellana, con sus peculiaridades geométricas porque aquí encima tendrán que realizar varios pisos, ahí se pueden ver esas uniones que parten desde la propia tubular. y luego ayer instalaron por la tarde, cuando me estaba yendo me di cuenta, esa tubular que veis por ahí detrás, que sale desde esa unión blanca, ahí lo podéis ver, coincidiendo casi con la zona de la plataforma elevadora y en la que están trabajando, justo en esa zona. Yo creo que están colocando unas uniones, o sea, una slinga de estas amarillas, así que nada, vamos a verlo desde otro punto de vista que me parece muy interesante empezar a ver cómo cómo puede ir dibujándose la estructura en esa zona del del fondo norte con el lateral este. Aquí tenéis un plano frontal de la zona que vamos a ir a ver ahora al colegio. También hay una tubular que parte desde la zona interior, muy pegadita, muy pegadita a la costilla de hormigón, ahí la podéis ver, hasta esa otra conexión. Y a ver si conseguimos ver, porque están haciendo trabajos de soldadura en esa zona. Si subimos un poquito más, podemos ver la abrazadera y la conexión que sigue apuntando hacia la parte superior. Tengo muchas ganas de ver cómo se va conformando la estructura por encima de este cierre de la viga corona de la torre D. Estas son las imágenes que tenemos subiendo, elevando nuestra posición. Vamos a echar un vistazo ya a esa zona que es una de las grandes novedades del día de hoy. Vamos a ver cómo todavía no tienen alineadas esas conexiones y entiendo que estarán trabajando en esa zona para dejar la pieza completamente instalada. Si me vamos por la parte superior, ahí vemos la abrazadera y demás, otra vez, y las distintas uniones preparadas para seguir haciendo crecer la estructura. En esa zona vamos a seguir subiendo, vamos a cambiar de posición. Vamos a fijarnos en toda la zona del lateral este. Hay bastante movimiento, veo muchas grúas desplegadas. Por ahí detrás deben de estar trabajando en la colocación de nuevas piezas rojas, con ese gancho que tenemos por ahí detrás y que perdemos de vista en la zona de la pantalla de hormigón. Y también tenemos esta otra grúa de aquí, que entiendo que lo que están haciendo es colocar esas vigas que van uniendo entre sí los distintos tramos de las estructuras verticales que veis ahora en pantalla y que compondrán la grada del lateral este. Está hoy el día muy complicado para grabar, tengo que ir buscándome algunos tejadillos para secar el móvil, así que bueno, espero que lo valoreis bien porque está siendo un día muy muy complicado, además hace bastante frío. Sacamos ahí un nuevo punto de vista, la verdad es que increíble también los operarios trabajando con lluvia y demás. Ahí en las plataformas elevadoras no tiene que ser un buen día para ellos. Echamos un vistazo a la zona de acopio de materiales del fondo norte, las plataformas trabajando en la zona, la grúa, no se ven piezas acopiadas en la zona. Y ahí a lo lejos tenemos la hormigonera trabajando, enviando ese hormigón mediante la bomba de hormigonado al interior del estadio. Pues venga, vamos a darle caña, que nos estamos empapando y vámonos al interior. Bueno, al interior todavía no, vamos a recorrer el lateral este, dirección Plaza de los Sagrados Corazones. Retomamos el camino habitual, adiós al fondo norte o la lateral este. Vamos a ver si han avanzado algo en la zona de los núcleos de escaleras, pegados a la pantalla de hormigón y vamos a seguir viendo los trabajos que están realizando en la zona del nuevo edificio. Como podéis ver ya en este plano, podemos observar que han colocado la totalidad de las vigas en esa zona central. Dentro de muy poquito, a tenor de las mallas azules instaladas, empezaremos a ver cómo se empiezan a colocar los forjados colaborantes, las planchas de los paneles sobre los que después se hormigona. Y aquí vemos la zona de los descansillos de las zonas escaleras, el de abajo que vimos ayer ya como estaba completado con esos paneles y en el plano superior todavía están pendientes de instalarse. Por cierto, interesante, el plano que estamos viendo ahora, no sé si es que la tienen aquí momentáneamente, pero ahí tienen la pieza, una de las zancas, pegada, pegada, pegada a la estructura metálica que se hizo hace dos días. Ahí la podéis ver, es lo que tiene el sujeto. Y va contiguo, no coincide, no sé si es que la tienen ahí apoyada momentáneamente y a lo largo del día de hoy la van a conectar, pero me llama bastante la atención. Luego desde dentro a lo mejor podemos pillar una imagen algo mejor. Plano general del edificio que lentamente empieza a perder el color rojo por este color gris rugoso. Ahí podéis ver también cómo está empezando a apretar un poquito la lluvia. Y vamos a seguir bajando, vamos a seguir bajando. De momento ahora en esta zona del edificio no se aprecian grandes movimientos en lo que se refiere a la colocación de vigas. De hecho ya se han colocado en la gran mayoría de ellas. Han sido días, meses muy intensos. Todavía faltará alguna más por instalarse, como por ejemplo este tramo frontal que va a ir dibujando también la panza, por así decirlo vulgarmente, del edificio en esta zona de Padre Damián. Y que tiene que ir conectando con todas esas conexiones hasta esa otra de ahí donde os acerco el zoom. Tenemos cambios en la zona de los núcleos de escaleras de esta zona de Sagrados Corazones porque ahí podéis ver cómo empiezan a crecer los paneles de las barandillas en la zona de los descansillos. Teníamos tan solo esos cuatro niveles, estos dos inferiores, de estos dos núcleos completados y ya empiezan a montarse también en estos superiores que veis aquí y que veréis mejor si os alejo el zoom. Enseguida vamos a cruzar hacia la Plaza de los Sagrados Corazones, vamos a echar un vistazo rápido a esa estructura que ya se ha conformado sobre la Torre D, vemos que hay trabajos en esas uniones, que están llevando a cabo en esa plataforma elevadora. Y si os quiero un poquito más a la derecha vamos a ver cómo siguen avanzando en la colocación de puntales y listones amarillos en esas últimas filas del actual gallinero por detrás de la verja de la valla protectora que vemos desde el interior del estadio. Hay un plano general de la zona para que veáis cómo van avanzando los trabajos. Y siguen llegando y más camiones, más camiones, más camiones directos al interior del estadio para seguir sacando tierra, esto es una locura. Imagen general de la Plaza de los Sagrados Corazones, cada vez más despejado, a medida que avanzan los días, como se nota que el sábado hay partido. Ahí a lo lejos vemos nuevas piezas rojas para completar tramos de escaleras. Ahí lo podéis ver. Voy a ver si consigo llegar a algún sitio para limpiar la cámara. Aunque antes quiero mostraros cómo siguen trabajando en nuevas piezas para la estructura de las gradas del lateral este. Ayer ya vimos esta pieza y ahí siguen trabajando para seguir haciendo crecer esa estructura. Sigue el tráfico de camiones por la avenida de Concha Espina. Ya hemos dicho que no paran de llegar. Y desde este punto de vista vamos a ver los trabajos que se vienen realizando en la zona de la grada del lateral este. Y si bajamos un poquito volvemos a ver desde otra posición la colocación de esos paneles de barandillas y estos núcleos frontales a la Plaza de los Sagrados Corazones. Ahí les quedan por ejecutar las esquinas en ambos niveles, podemos ver. Si no quieren jugar con el TOC de todos entiendo que también próximamente se pondrán a realizar la instalación de los paneles en esta zona de aquí. Empezamos nuestro recorrido por la zona del fondo sur. Vamos a fijarnos en los avances que se han producido en la esquina suroeste más cercana a la torre B, a esa zona a la que llegamos en lo que se refiere a la cubierta. Vamos a bajar también a ver cómo van los trabajos con las guías verticales que tienen que aparecer dentro de POC en la fachada del estadio para la piel envolvente y también vamos a observar a ver cómo llevan los trabajos con los paneles de barandillas en esa zona de los núcleos también más cercanos a la torre B, donde están esas plataformas elevadoras. Echamos un vistazo. Ahí arriba vamos a acercar la cámara para ver los trabajos que están haciendo en la plataforma elevadora. Están haciendo algo ahí en la zona de las tubulares, no sé muy bien el qué. Pero bueno, ahí les tenemos currando a esos cracks. Toma os muestra del plano general del fondo sur. La verdad es que me toca apretar el paso porque, joder, cómo está empezando a apretar. Si acerco aquí el zoom un poquito, podéis verlo. Mirad, están ahí trabajando los paneles de escaleras. Ya tienen prácticamente completado todos esos dos núcleos. Veo paneles acopiados en la parte trasera. Está hecha como la parte frontal, ¿no? Ahí arriba podemos ver cómo faltan los tramos interiores de las escaleras. Y en estos de aquí, que dentro de poco tendremos que empezar a ver los paneles y ganar metros de altura. Están ahí en esa parte inferior. Sin embargo, en la parte de arriba no se ve absolutamente nada. Aquí tenemos las guías verticales acopiadas a la espera de ser montadas e izadas. Yo creo que estas dos piezas que hay van una unida con la otra para posteriormente izarse y colocarse en esta zona de la fachada, a lo largo de las costillas de hormigón. Y, joder, voy a ir apretando porque es que ya lo siento y no puedo enrollarme un poquito más. Es que está lloviendo mucho y ya me estoy empezando a empapar, pero bien viene el abrigo. Vamos a echar un vistazo a la zona de las escaleras desde una de las galerías del fondo sur. Ahí veis cómo va quedando todo. Y ahora yo tengo la duda de si en la zona de las barandillas van a instalar también esos aros dobles que ya han instalado en la zona de los cilindros de escaleras. ¿Vosotros qué opináis? Os leo en los comentarios. Llegamos ya a Plaza de Lima, después de haber recorrido a toda leche el fondo sur, a puntito de remontar Paseo a la Castellana para ver todos los cambios en la fachada oeste, pero hoy hay bastante movimiento en esta zona de la cubierta sur, en la esquina suroeste, porque ahí podéis ver a través de los cordones y de las tubulares cómo ya han instalado hoy dos nuevas riostras, estas que parten desde el cordón hacia la cercha del fondo sur y que vienen a completar la estructura que va a cerrar una de las primeras esquinas del estadio. Ha costado tiempo, llegaron ayer por la tarde la mayor parte de las piezas. Os lo comenté en el vídeo, además sabía que iban a esa zona y que tenían esas longitudes variables que van de más a menos porque las riostras se instalan paralelas a las que ya hay en la cubierta del fondo sur, en dirección hacia la cercha del fondo sur. Y bueno, así luce a esta hora de la tarde el Santiago Bernabéu, un tiempo maravilloso. Venga, vamos a asomarnos rápidamente a la zona de acopio de materiales y empezamos a subir hacia la Torre C para entrar al interior del estadio. Hoy entraríamos al estadio con Toni Kroos, que por cierto se ha lesionado para el partido del PSG, o sea que venga, genial, el día no puede ir mejor. Nos asomamos y comprobamos que están desmontando las grúas de Aguilar, de hecho está aquí entrando un camión para llevarse piezas y por ahí detrás vemos acopiadas las distintas piezas de las riostras que nos vamos a acercar a verlas. De hecho fijaros cómo están trabajando para izar esta que estáis viendo aquí en pantalla, le están conectando las slingas, tenemos en el suelo las distintas abrazaderas y dentro de poco tendremos la tercera riostra arriba, además allí al fondo también tenemos acopiada una de las de menor tamaño, una de las que van más próximas ya al lado oeste del estadio. Muchísimo movimiento, hay muchísimo movimiento en esta zona del fondo sur. Yo creo que hay prisa por dejar conectadas la mayor cantidad de riostras posibles. Desde aquí también lo podemos ver, se aprecia muy bien la curvatura característica que tienen estas piezas. La verdad es que mi absoluto reconocimiento para esos carasques tiene que estar pasando un día de perros aquí en el Bernabéu. Entre la lluvia y el frío. Nos elevamos para ver la fachada a oeste del estadio, vemos que hay muchísimo movimiento de grúas y camiones en esa zona frontal de paseo a la Castellana, hay piezas amarillas ahí acopiadas como el resto de los últimos días y por detrás vemos ocultas las piezas blancas que se han estado conformando durante esta última semana. Algunas de ellas ya reposan en esa parte superior de la plataforma auxiliar de Castellana. A ver si con un poco de suerte luego desde el tour tienen alguna ventana abierta y podemos fijarnos mejor en esas piezas desde más cerca. Y mirad lo que tienen ahí arriba en lo alto de la torre C, vamos a acercarnos a ver si consiguen instalarla finalmente, hemos empezado el vídeo con que sí, que no, que sí, que no, de hecho yo he visto, y lo habréis visto en el avance, que estaban bajando la pieza, he visto como la tenían ya arriba y la estaban bajando, así que bueno, a ver si finalmente se termina quedando instalada esa tubular, que será la sexta, vamos a verlo desde más cerca. Mirad, desde aquí también tenemos otro punto de vista de esas piezas blancas que ya descansan en la plataforma auxiliar y ahora vamos a centrarnos en algo que estoy viendo, un poquito más arriba, en las costillas de hormigón. Ahí están haciendo perforaciones, ahí lo podéis ver, también en esta zona de aquí, así que dentro de muy muy poquito empezaremos a ver movimientos relacionados con la ampliación de los niveles en esta zona del lateral de Castellana, de los distintos pis, que conectarán con la estructura que va a colgar de la viga musión, esta zona central del estadio. Y vamos a echar un vistazo al izado de la tubular que veíamos al inicio del vídeo porque realmente es muy compleja la instalación de esta tubular, ahí veis el ángulo con el que tiene que entrar y cómo pasa y se instala debajo de la propia cercha del fondo norte. Vamos a acercar el zoom para aquí, para verlo mucho mejor. Ahora cambiaré de posición, no os preocupéis, vamos a verlos de todos los ángulos posibles, pero bueno, ahí veis la complejidad de la maniobra, lo cerca que pasa de la cercha del fondo norte y lo difícil que tiene que ser afinar para meterla bien. Y no seáis mal pensados que os veo venir, también vamos a acercar la visión para que veáis lo cerquita que pasa de esa plataforma auxiliar de color amarillo, entonces es que lo amarillo desaparecerá absolutamente todo. Y ahí también podemos apreciar lo cerca, lo cerca que pasa de ese plano de la cercha del fondo norte. Ahí la tenéis, la maniobra que al principio del vídeo estaban tratando de realizar, pues ahí van con ellas, seguramente luego cuando salga del estadio ya la tengan instalada, así que venga, vámonos al interior, nos asomamos a la zona de copio de materiales y nos resguardamos un poco de la lluvia dentro del estadio. ¿Les podría dar un susto a los tres? Ahí están, ahí están, ahí están, joder, es que están a huevo, ¿eh? ¡Joder! A los tres, a los tres, joder, a los tres, sí. Bueno, y después de este mega susto, pues nada, vemos aquí la maniobra y ahora sí que sí que sí, nos vamos a meter dentro del estadio. Zona de acopio de materiales completamente despejada, libre para que puedan venir mañana mismo ya los camiones de media pro, de mierda pro, para manipular sus retransmisiones. Aquí lo podéis ver, toda la zona completamente despejada y limpia. Y hacia el lado de Castellana vemos la enorme estructura conformada, montada a las distintas piezas. Yo imagino que esto estará preparado para ubicarse momentáneamente en la zona, en la plataforma de acopio de materiales, en la plataforma auxiliar de Castellana. Y por fin, amigos y amigas, después de estar dando toda la vuelta con la lluvia, os doy la bienvenida al interior del Santiago Bernabéu. Mira, ahí lo tenemos en todos los idiomas, porque el Madrid es universal, ya estamos en la casa de todos los madridistas, dispuestos a seguir el avance de las obras. Vamos a ver todos los cambios que se están produciendo. Ya en el interior empiezan a quedar muy poquitas cosas que ver, pero cosas interesantes que contar. Así que ya sabes, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones si todavía no lo has hecho. Y vamos a arrancar con los cambios que se ven en el fondo sur. Ya lo hemos estado viendo antes en la calle, el gran tráfico de camiones que siguen entrando y saliendo del estadio para poder sacar la tierra del hipogeo. Ahí vemos a mano derecha la excavadora, un camión ya cargado y en la parte superior podemos ver la gran cantidad de material que se acopia en esa plataforma. Todavía falta bastante por introducir en el interior del hipogeo para seguir avanzando con los anclajes. Se va un camión y este enseguida empezará a descender por la rampa del fondo sur para ser cargado. Vamos a fijarnos también en la zona de asientos de tribuna del fondo sur. Ya han retirado aquellos asientos especiales que había en la zona del Real Café. Ya son todos iguales, de menor calidad. Estos facilitan que podamos tener algo más de aforo en esa zona del fondo sur. Y si seguimos avanzando hacia la izquierda vamos a ver cómo han terminado de configurar ese tramo de gradas del córner sureste. Ahí vemos la barandilla hasta donde llega. También ha ocurrido lo mismo con la zona de tribuna y veis a ese operario. A mano izquierda deja la barandilla. En los tramos en los que veis el hormigón no se instalarán asientos porque entiendo que la visibilidad es bastante reducida o deficitaria. Vamos a subir a la parte superior. Vamos a ver cómo han avanzado en el hormigonado. Anda, mira, ya lo han terminado. Ahí ya vemos cómo se ha prolongado. Además se ve bastante bien el corte de la grada de las piezas prefabricadas de hormigón. Se nota bastante el corte con la zona que han hormigonado con los paneles de encofrado durante estos días. Ya está unida la grada del cuarto anfiteatro con el nuevo sector. Vemos también trabajos en la parte inferior. Vamos a acercar el zoom a esa cuadrilla de trabajadores. Parece así que están ahí ejecutando una pequeña escalera, ¿no? Parece. Ahí vemos los peldaños metálicos y la estructura de color rojo. La verdad es que nunca había reparado en si en esa zona había una escalera. Vamos a alejarnos hacia atrás. Vemos la estructura de la grada del tercer y cuarto anfiteatro del lateral este, las filas que hay que recuperar y el nuevo graderío en la parte superior. Y vamos a avanzar porque antes, cuando estaba en la calle, me había fijado en esa pieza metálica que lo podéis ver bien aquí. Vamos, a mí me parece que esto de aquí no va pegado a la estructura metálica en el tramo de grada que hay en la zona más cercana a Sagrados Corazones. Vamos a echar un vistazo también a esta zona ya configurada, pero esa es la tercera estructura, la tercera estructura, sería la que tenéis ahora mismo en el medio de vuestras pantallas y la zanca, las zancas parten de la propia pieza en el mismo plano y eso no ocurre en esta zona de aquí. Hay que estar atentos los próximos días, a ver si eso termina anclándose ahí. Pues lo tienen apoyado de momento, me genera muchas, muchas dudas. Esa actuación, vamos a ver ahora cómo se encuentra esta parte de la conexión de la grada. Creo que esta zona también ya está hormigonada, así que son buenas noticias. Ahí lo podemos ver por la parte superior de ese pequeño panel donde termina la lona de los escudos blancos del Madrid. Hay un panel en la parte superior y por encima de ese panel se puede ver por detrás donde empiezan a asomar las dos piezas rojas que ya está esa zona hormigonada. Así que bueno, buenas noticias. Antes de continuar echamos un vistazo a la parte superior, vamos a fijarnos en esa zona donde estuvieron instalando las mallas anticaídas estos últimos días. Ahí lo veis todo ya completamente instalado. Entiendo que esas mallas irán ganando metros a lo largo del lateral este para poder conformar la instalación de los paneles en esa parte superior de la cubierta. Vamos a echar un vistazo también a la zona de la grada baja del lateral oeste, aunque luego lo veremos también desde la zona de tribuna del fondo sur. Ahí veis los trabajos que están llevando a cabo. En el momento sacas con material, listones, algunos tubos. Y si vamos avanzando hacia el fondo norte, zona completamente despejada. Hay algunas piezas para andamios. Vamos a seguir el recorrido de la grada. Nos plantamos en esa grada del lateral este en su encuentro con la del fondo norte. Ahí vemos ese vomitorio que ya se ha remodelado por completo. Siguen instalando, bueno, no, tienen ahí unos cuantos asientos, pero bueno, están instalando los de la parte trasera. Le han quitado las las lonas. Ahí tenemos las escaleras y la barandilla completamente instalada. Y ahí vemos los últimos trabajos en esa zona ya que llega a la zona de tribuna del fondo norte. Ahí, aunque veamos los asientos en la parte de abajo de color azul oscuro. Esos cuatro. Yo creo que toda esa zona tiene que ir con los asientos típicos de tribuna. Estos que veis aquí a mano izquierda que tienen sus reposabrazos. En la parte inferior habrá que estar atentos a ver si terminan instalando los asientos en esas dos zonas de escalones que hay justo delante del murete del túnel de acceso. Donde, por cierto, han colocado también una barandilla en la zona frontal. Y luego tenemos las barandillas hasta la zona que llegan al terreno de juego, donde creo que están terminando el hormigonado de esa rampa que conecta con el terreno de juego en el córner noreste. Por cierto, no había comentado nada, pero fijaos ya cómo se empieza a ver ahí la tubular que hemos visto antes, que estaban instalando en la zona de la Torre D. La verdad es que va a impresionar bastante ver cómo va cambiando el estadio en esta zona de las esquinas, tanto en esta de aquí como en esa otra de ahí próximamente. La verdad es que no nos hacemos a la idea, pero claro, tienen que cerrar toda esa parte por detrás. Van a empezar a asomar tubulares. Y va a ser bastante espectacular porque esas esquinas, a lo largo de toda la obra, las hemos visto siempre bastante, bastante despejadas. Alejamos el zoom un poquito más para verlo mejor. Y ojo, ojo a lo que están haciendo ahí. Esto sí que es nuevo. Ojo, ojo a dónde están metiendo esa enorme estructura. Vamos a acercarnos a Castellana porque esto sí que no me lo esperaba. Wow, 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 qué barbaridad. Pues al final, mucho ojo con eso que puede ser la parte de la Skywalk en la zona superior. Vamos a fijarnos, vamos a acercarnos a Castellana. Esto sí que es una sorpresa. Lo siento, Riostra, ahí te dejo. Pero vamos a ver porque esto sí que no me lo esperaba, es enorme. Y nos hemos llevado la sorpresa del día de hoy. Ahí veis el izado de esta enorme estructura que antes veíamos cuando entrábamos en el tour. Os acerco el zoom para que veáis la zona por la que va entrando. A ver si eso va a ir instalado entre las pirámides. Y de ahí hacia abajo va a colgar la estructura de la viga del museo, de los distintos niveles que hay que hacer crecer después. La verdad es que vaya notición. Me ha pillado ya con el vídeo completo instalado, os lo subo. Y bueno, habrá que estar atentos a ver cómo va cambiando la visual de esta zona de Paseo a la Castellana. Porque va a ser una auténtica locura. Vaya sorpresión cuando estábamos ahí centrados en ver cómo izaban la... La riostra de la cubierta suroeste. Nos encontramos esta magnífica noticia. Así que bueno, así despedimos el lateral oeste. Hay tubular. Aquí la estructura ya empezando a introducirse en esa zona bajo la pirámide. Y las riostras en el fondo sur. De hecho todavía están trabajando en cortar esa estructura amarilla de los antiguos soportes de las tubulares que estáis viendo ahí. Y ya la han introducido prácticamente por completo en el interior de la Viga Museo en Castellana. Así que bueno, bueno, bueno. Qué bonitas novedades con las que este día lluvioso nos despide. Muchísimos, muchísimos cambios. Y nada más amigos, ha sido un auténtico placer estar un día más con vosotros a pesar de la lluvia. Acercaros las obras del estadio Santiago Bernabéu. Si crees que me lo merezco, dale un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Y nada, te dejo por aquí más vídeos sobre las obras del estadio. Y recuerda que esta noche tenemos directo en el canal con Madridismo al día. Estaremos charlando sobre la actualidad del Real Madrid. Así que nada amigos, un saludo y a la Madrid. Nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.